El Club de Amigos Caminando por el Club de Amigos Gracias, ¿cómo les va Adriana, Andrés? Qué lindo lugar, por favor, acá estamos con Adriana Acá estamos con Andrés Hola chicos Muy bien, agradecidos de que nos vayan a visitar Claro que sí Bueno, me gustaría que se presenten Adriana, ¿cuál es tu función aquí en el Club de Amigos? Soy la responsable de la Secretaría del Club Genial, ¿y Andrés? Andrés es su dirigente comercial del Club Perfecto, estamos aquí recorriendo las instalaciones como siempre con mi compañera de la Subsecretaría de Deportes y Clubes de Barrios del Gobierno de la Ciudad, Cecilia Echeverría haciendo este tour Bueno, contanos un poquito tanto si Adriana como Andrés cómo surgió el nombre de este Club de Amigos y un poquito sobre la historia, ¿no? Bueno, vamos a empezar a contarte que el club se funda el 21 de septiembre de 1985 con 43 socios fundadores fue un club que nace pensado ya con un objetivo claro como es el deporte para los niños no para detectar talentos sino para que los chicos tomen el deporte como parte de su vida ya desde el año 86 que el club subalquilaba instalaciones en este mismo predio donde comenzó a desarrollar todas sus actividades deportivas Sí En el año 92 este predio sale a licitación para ser concesionado Club de Amigos se presenta y ganamos la concesión Qué bien Desde el año 92 que estamos aquí Tenemos una concesión por 20 años que fue renovada en el año 2010 por otro 20 años más Te preguntaba, Adriana, antes de comenzar la entrevista qué tan grande es este club y me decías que tiene varias hectáreas Tiene 9 hectáreas Bien Y contanos un poquito también si quiere aquí participar nuestro compañero Andrés ¿Qué estamos viendo Andrés en este momento en este recorrido aquí en el Club de Amigos? Acabamos de ingresar por el acceso 1 que está en Fibral Corta y acá tenemos las canchas de hockey como verás ahora hay colegios Podemos entrar un poquito podemos ver las canchas de hockey Ahora siendo día de semana a la mañana lo que vas a ver sobre todo en el club son chicos de colegios Sí Que los llamamos socios institucionales a los colegios y a universidades e instituciones que vienen y utilizan espacios del club sí, entre otras cosas Así que lunes a viernes en los horarios en el colegio muchos utilizan el Club de Amigos ¿Y qué requisitos se necesitan para asociarse aquí en el Club de Amigos? Para asociarse ningún requisito más que venir obviamente presencialmente tener algún documento pero no requerimos nada especial Sí Genial ¿Y tipo de deportes que se practican aquí en este club? Mira, el club principalmente tiene un foco muy grande en los chicos Sí El eslogan principal del club es chicos más deporte y más del 60% de los socios son niños entre 2 y 12 años así que eso es lo que nos diferencia como decía Adri el club nació pensado para los chicos así que los deportes nuestros principales actividades deportivas son para chicos y son los típicos deportes que ellos practican tenis y natación y sobre todo iniciación deportiva que es el principal aprendizaje multideportivo para después que hagan el deporte que ellos les interesa Bien y hablaste recién Andrés acerca del eslogan y cuando comenzamos le decía yo a Adriana que realmente este lugar este club es un oasis y me decías que sí que está relacionado el eslogan con la palabra oasis Sí, correcto para nosotros sentirte bien vivir vivir mejor sentirte bien vivir mejor correcto para los adultos y para los niños es a través del deporte poderles transmitir todos los valores que no son solamente para el deporte sino que son para la vida allí también trabajan nuestros profesores nuestros directores a través de cada disciplina deportiva que desarrollan los niños bien bueno entonces ahora estamos aquí en la cancha de hockey ¿hacia dónde vamos? vamos hacia ¿te parece? vamos a ver tenis y básquet si les parece vamos ¿cómo no? ¿artes marciales tienen? me encanta artes marciales no tenemos claro en algún pasado lejano tuvimos pero ya van a tener que están de modas ¿y hay torneos entre sus asociados o a través de otros clubes de barrio por ejemplo o surgen ese tipo de torneos de encuentros? totalmente mira como hablaba Adri uno de los valores principales del club es la pasión por el deporte sí y tanto en los chicos como en los adultos tratamos de transmitir la de las clases y también desde hace ya unos años con una serie de torneos para chicos que son torneos abiertos pueden participar socios y no socios sí se llaman mundialitos ah los mundialitos así es y este año en general venían siendo de fútbol más que nada y de volei el año pasado hicimos una prueba con básquet y coca y fue un éxito así que este año hay mundialitos para todas las actividades qué bueno qué bueno eso es una de las de las novedades de este año y la pasión por el deporte es uno de los valores que más queremos transmitir genial bueno ¿qué les parece si ya que estamos hablando de valores no damos una pequeña recorrida ¿cómo no? vamos para que no nos quede club de amigos y el medio ambiente te cuento un poco si querés dale contame Andrés como te decía el club tiene una serie de valores que le quiere transmitir a los chicos desde el deporte uno de ellos es la ecología otro de ellos es el jugo limpio y la pasión por el deporte la pasión por el deporte como te decía antes se transmite a través de las clases y de los torneos y después los otros dos valores que son la ecología y el jugo limpio lo que hacemos es transmitirlo constantemente a través de los profesores pero también hacemos una campaña de cada uno de ellos una vez al año tratamos de tener algunas ideas innovadoras y realizar algunas acciones para poder concientizar a los chicos y también a las familias por ejemplo de forestación en este caso lo que estás viendo es la campaña de ecología de el 2013 que se lanzó en abril va a durar más o menos ya estamos levantando un mes y medio estuvo presente y en este caso el foco estuvo puerto en la clasificación de recibos y el reciclado de los mismos bien la idea es comentar en los chicos que entiendan cómo clasificar primero que entiendan la importancia de clasificar recibos y reciclarlos y después que aprendan desde el club a hacerlo ¿no? ¿qué club? mira, falta un tacho porque se cayó ayer así que no es lo que me dice el club de hecho es reciclador y estamos trabajando con una de las cooperativas en Seibo así es cooperativa del Seibo nos está ayudando son los que retiran los recibos que nosotros clasificamos bien Andrés aquí dice entre tantas propuestas aquí forestación después vamos a hablar dentro de la campaña de ecología además de tratar de concientizar a los chicos también el club hace mejora su proceso todos los años como dice acá en la cartelería en diferentes aspectos de la ecología tratamos de mejorarlo uno de ellos es la forestación desde que el número de árboles de este predio se duplicó desde que lo administra el club se plantaron más de 10.000 arbustos otro es la energía como dice ahí desde 2007 el consumo de kilowatts de electricidad y de metros cúbicos de gas se redujo año a año otro es el agua el logro fue que en 2012 consumimos un 17% menos que en 2006 y ahora Adri le va a contar un poquito sobre la política libre de humo que aplicamos en el club el club es libre de humo desde el año 1993 lo que tiene que ver con instalaciones con el edificio en este momento estamos a certificar para que todo el predio sea libre de humo somos la primer asociación civil sin fines de lucro totalmente libre de humo para nosotros es importante porque es llevar adelante lo que nosotros proclamamos que tiene que ver con la vida sana que tiene que ver con los ejemplos a los niños el 31 de mayo el ministerio de salud de la nación nos va a otorgar públicamente los certificados de institución libre de humo de club libre de humo y también como lugar saludable para trabajar perfecto hemos recibido algunas inspecciones porque hay que cumplir con una serie de requisitos y bueno nos van a entregar estos certificados que son muy importantes a nivel institucional bien seguimos recorriendo entonces buenos días está firmando luego hablaba recién a Diana acerca de unos requisitos y quería preguntarle a propósito en qué consta me he asesorado un poquito y quería desaznarme en qué consta el premio a la calidad que se le da a ciertas instituciones y por qué el club de amigos lo ganó el premio de la calidad tiene que ver con la efectividad de los procesos de gestión y el club se ha presentado fue también la primera y una asociación civil sin fines de lucro que gana este premio muy bien así mismo estos fueron en 2008 como dice Adri fue el primer club del mundo en ganar un premio de la calidad así que fue súper importante para nosotros y bueno marca un poco el camino que queremos seguir que es la calidad de servicio y la excelencia perfecto perdón me perdí eso en 2008 ganaron un premio premio nacional de la calidad que es en general sí es un premio nacional que lo entrega de hecho el presidente en realidad es un premio internacional sí es parecido pero este es diferente es una aplicación creada y se compite no contra otras empresas sino que se compite contra un modelo ideal de institución cada uno en su rubro en este caso rubro de club y al haberlo ser el primer club del mundo aparte de las actividades físicas que ofrecen a los adultos cuentan con asesoramiento en masajes también nutrición y oferta gastronómica ¿verdad? ¿qué ejemplos podrían darnos? por ejemplo ¿de actividades adultos? sí los adultos como también contaba antes Adri tenemos un poco muy especial la calidad de vida el eslogan para ellos de sentirse bien vivir mejor y contamos con actividades deportivas y contamos con actividades deportivas como puede ser tenis fútbol voleibol y también actividades que llamamos de condición física que son para mejorar la calidad de vida y con una intensidad que se adapta a cada uno según la edad y según la bien la actividad física que tenemos ¿por dónde estamos ahora? Andrés contanos ahora estamos en el camino llegando ya al acceso 2 que es el acceso que está sobre Casares veníamos del 1 ¿verdad? veníamos estamos cruzando cruzando el club acá no lo vas a ver todavía pero están las canchas de fútbol y las canchas de volei detrás de nuestros árboles supongo que el fútbol debe ser uno de los deportes más requeridos el fútbol es uno de los deportes sea niños sea adultos una de las escuelas más grandes mujeres que juegan al fútbol cada vez como una un poquito más una gran noticia de que cada vez hay más chicas que juegan al fútbol es mixto todavía el 95-98% de los alumnos son varones pero cada vez se animan más y de hecho las mujeres que juegan en general son de muy buen nivel hasta más encima de los torneos bien genial ¿tienen nombres las canchas? no nombre específico no la verdad que le llamamos por el nombre del deporte la única instalación que tiene nombres es el gimnasio principal que se llama José María Muñoz ah que bien en honor a uno de estos socios fundadores socios fundadores relatores de fútbol correcto muy bien mirá el periodista colega preciosos firmar que parece mucho más relajado si si aparte como sirviendo comentando mirá mirá que lindo esto que es que es que es que bellísimo que es esto por Dios tanque agua tanque agua y hace también las veces estética no es parte de Adrián Andrés cuéntenme cómo son los cumpleaños deportivos cómo quisiera cumplir años acá los cumpleaños deportivos es una actividad que hacemos hace hace un montón de años sí y la verdad que es súper demandada es muy exitosa y lo hacemos lunes, martes y miércoles ¿viene mucha gente? vienen muchos chicos es una actividad obviamente para chicos de 4 a 12 años perdón lo invito a que recorramos por aquí ¿cómo no? sí Andrés los cumples son para chicos de 4 a 12 años y la idea es que ponerle un elemento un ingrediente deportivo a los cumpleaños pueden hacer actividades diferentes algún torneo algún torneo sí, sí pueden hacer torneos pueden hacer fútbol pueden hacer actividades de baile las chicas y bueno muy bien la idea es mezclar un poco de deporte con los cumples bien y estamos entrando aquí este es el gimnasio vidriado le llamamos ¿vidriado? sí bien para jugar al boli por ejemplo las chicas hacen gimnasia artística o coreografía bien 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 bien